LUCERO DE LA MAÑANA Claro lo será del fin Como no me despertaste Nube de agua Nube de agua Nube de agua Mañana por la mañana Cubre tu patio de flores Que te viene a visitar Maricosa Hay oliva nace el alto Maricosa 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!